Pues mira, después de tanto que hemos hablado sobre el gran juicio de Johnny Depp contra Amber Heard, sabíamos que Amber continuaba con la deuda porque no había liquidado el tema económico que había perdido. Para ponerlo rápidamente en contexto, en un inicio, la demanda inicial había comenzado en 100 millones de dólares. La jueza al respecto les dijo a los dos como párenle a su pedo, este es mucho dinero que no vale este juicio, porque a fin de cuentas solo era por difamación, por, pudiéramos decir, daños a la moral, violencia doméstica, pero para mí, muy ignorantemente, no equivalía a los 100 millones de dólares. Pero, a fin de cuentas, Amber quería contrademandar y, pues, las autoridades en Estados Unidos le dijeron, puedes contrademandar cuando tú liquides la deuda que tienes. Si no me equivoco, Johnny Depp le restaba a ella 3 millones de dólares aproximadamente que tenía que liquidar porque de los 5 cargos que se habían peleado o que se habían puesto en la mesa, en este caso, Johnny Depp me parece que solo perdió uno y terminó ganando los otros 4. Entonces, él quedó como con esa deuda pendiente y Amber Heard tenía que pagarle a él 10 millones de dólares. Ella se declaró en bancarrota, vendió su casa en Estados Unidos, se fue a vivir a Europa con su hija y, pues, no daba cuenta sobre el dinero faltante. Sin embargo, ella continuaba con todo este tema mediático sobre que iba a contrademandar, que lo que le habían hecho, pues, había estado arreglado, que todavía estaba a favor de Johnny Depp. Y, pues, esta semana da un comunicado a través de su Instagram en la cual, pues, dice que, digamos, ya va a dejar todo por la paz. No está aceptando el veredicto. Alegó que perdió la fe en las autoridades estadounidenses y que no es posible que tenga que pagar por decir la verdad y por mostrar pruebas y por poner en la mesa, pues, toda la situación. Pero, sin embargo, que ya llegó a un acuerdo con los abogados de Johnny Depp en el cual ella va a retirar su contrademanda, va a morir, digamos, el tema y solamente le tendrá que dar un millón de dólares a Johnny Depp, el cual Johnny Depp ya aclaró ante medios que ese dinero será donado a su 100% a una institución de caridad. Todavía no se ha compartido a cuál, pero, pues, ese dinero que va a recibir Johnny Depp será donado y, pues, al parecer, hasta aquí llegó la novela Amber Heard-Johnny Depp. Pues, qué bueno por los dos, qué bueno por Johnny Depp. Ojalá que tengamos Johnny Depp a rato como el gran actor que es. Y hoy, y ahorita con lo que comentas, que se va a donar a una beneficencia, a una casa hogar, ese dinero, realmente Johnny Depp el juicio lo enfrentó no por dinero, sino para poder limpiar su nombre y, aparentemente, ahí queda y ya el tema Amber Heard-Johnny Depp lo dejaremos en paz, que me parece que ahora sí, para siempre. Esperemos. Esperemos que ya no vemos nota más que una nota, les doy una idea de las películas, o a Amber Heard haciendo, pues, lo que ella sabe hacer. Y ya.